bendiciones queridos amigos y hermanos aquí arroyo rodríguez quiero compartir con ustedes algo importante y es cuáles son las puertas que le abrimos al enemigo para luego nosotros ser atormentados suerte que tú yo y otros le abren al enemigo para que se apoderen de nosotros en breve bendiciones queridos amigos y hermanos ya estamos aquí bueno entraré directamente al grano cuáles son las puertas que le abrimos al enemigo para que se apodere de nosotros y entren seres espirituales demoníacos a nuestra vida pero primero quiero citarle la palabra en efesio capítulo 4 versículo 17 que dice no deis lugar al diablo y donde damos lugar al enemigo es en nuestra vida y una de las primeras puertas que nosotros le abrimos al enemigo es el ocultismo cuando queremos saber el futuro cuando queremos saber qué sucede en nuestra vida leernos la taza leernos la mano leer las barajas la guija y todo este tipo de cosas es una de las puertas que le abrimos al enemigo es decir que si tú estás practicando estas cosas está abriendo una puerta a un mundo espiritual totalmente errado y equivocado así que debe parar esa práctica otra de las cosas que le abrimos la puerta al enemigo es en el ámbito sexual por ejemplo la homosexualidad el lesbianismo la pornografía estas cosas son cosas que le abren puertas al enemigo y luego te hacen cautivo de esas cosas y luego te atormentan y luego tú te acostumbra a ese vicio y luego es difícil salir de esa práctica de esa de esa manipulación demoníaca otra de la puerta la número 3 son las palabras de maldición muchas veces creemos que la palabra es simplemente se la lleve el aire y no es así la palabra de maldición que tú profesa entre una persona o alguien hacia ti son palabras que se le abren la puerta en el mundo espiritual a las cosas demoníacas palabras de maldición la falta de perdón y estas cosas tenemos que tener mucha cuenta con estas cosas cuando profanamos o declaramos palabras de maldición contra nosotros mismos muchas veces y contra otras personas otra de las la puerta que le abrimos al enemigo es la astrología que signo tú eres hay mira leme el signo de libra leme sino de acuario leme sino de escorpión todas estas cosas querer tratar de adivinar en la astrología y estas cosas realmente son una puerta que le abrimos al enemigo de manera inconsciente de manera indirecta cuando estamos realmente en ignorancia de estas cosas nosotros somos seres espirituales y queremos siempre saber qué es lo que pasa en el mundo espiritual la biblia dice que está destinado al hombre que muera una vez y luego el juicio pero de qué manera vivimos en este mundo y el siguiente aspecto que le abrimos la siguiente puerta que le abrimos al enemigo son los vicios el alcohol la droga todas estas cosas y es que de manera inconsciente hacemos cosas que luego nos sentimos atormentados no podemos dormir allá escuchamos voces vienen pensamientos de asesinar a alguien de hacer algo malo de de quizá de asesinarlo a nosotros mismos y es porque porque le abrimos o le hemos abierto una puerta al enemigo hay cosas que utilizamos anillos que compramos cosas que compramos y la usamos y no sabemos realmente si esas cosas pueden traernos una influencia demoníaca a nuestra vida debemos estar conscientes una cosa importante que les aconsejo a todos es leer la palabra y que cuando vienen pensamientos raros extraños a tu vida tú contrarreste esos pensamientos con la palabra el ángel de jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende jehová está conmigo como poderoso gigante son afirmaciones poderosas que dice la biblia para cuidarte de no seguir abriéndole puertas al enemigo entonces la magia negra el ocultismo la lectura de baraja carta horóscopo esas cosas la astrología la homosexualidad el levianismo todas estas cosas son puertas que le abrimos al enemigo pero cómo vamos a hacer o qué manera tenemos que hacer para cerrarle esa puerta al enemigo estas cosas se rompen con ayuno y oración mantener siempre una conexión directa con el padre siempre pedir señor ayúdame a hacer lo mejor de mí y apártame de las cosas que no te agradan sácame señor de la mente todo pensamiento de negatividad pensamiento de malicia pensamiento de ocultismo pensamiento que no vayan en afinidad contigo padre porque realmente si vivimos una vida espiritual totalmente equivocada pues de esa misma manera vamos a morir a morir y vamos a ir al lugar que no queremos ir porque porque creemos que el mundo espiritual es irreal el mundo espiritual lo oculto lo no vidente es tan real como las cosas que tú ves como el mundo natural pero debemos pedirle al señor que nos bendiga que nos cuide y que nos aparte de todas esas cosas y si hay amigos que nos quieren atraer a esas cosas pues a que dios nos ayude y nosotros tener la fuerza para alejarnos de esa persona y vivir una vida espiritual sana para poder alcanzar la gloria eterna dios te bendiga